los saludos les habla Angelo Rico director de Experium.es y creo que para ninguno de ustedes es un secreto lo importante que para mí es la disciplina del ahorro desde mi experiencia personal fue la disciplina del ahorro la capacidad para ahorrar ponerlo dentro de mis prioridades financieras fueron este tipo de características lo que propició que yo pudiese lograr determinados objetivos y que pudiese alcanzar ciertas metas definitivamente el ahorro es el primer paso no es el último pero si es el primer paso hacia una vida llena de abundancia hacia una vida en la cual los sueños se cumplen hacia una vida en la cual cada uno de nosotros o cualquiera de nosotros puede comenzar a tomar el control de su vida porque comienza a tomar el control de sus finanzas ahorrar es importante primero porque nos permite construir colchón financiero tener colchón financiero es importante por dos motivos el primero porque nos permitiría atender sin problemas emergencias o imprevistos tal como quedarse sin empleo caer enfermo etcétera y lo segundo porque tener colchón financiero tener capital poseer liquidez es la única forma mediante la cual cualquiera de nosotros podría beneficiarse de una oportunidad esto no se trata solamente de encontrar oportunidades esto también se trata de tener la capacidad económica para beneficiarse de esas oportunidades y este es el objetivo principal del ahorro sin embargo entiendo que para muchas personas ahorrar sea muy difícil ahorrar sea difícil sencillamente porque apenas les alcanza para cubrir sus costos y sus gastos básicos que ahorrar sea difícil porque tienen grandes responsabilidades como familia hijos padres enfermos etcétera y además porque para la mayoría de nosotros el punto de arranque son bajos ingresos en ese sentido quiero compartir con todos ustedes una técnica japonesa que se me hace muy interesante para comenzar a promover la cultura del ahorro para comenzar a construir dentro de nosotros el ahorro como una prioridad pero además a través de la técnica que a continuación compartiremos creo que para la mayoría de nosotros y me incluyo será mucho más fácil ahorrar será mucho más fácil incluso aumentar el tamaño de nuestro ahorro aumentar la diferencia que debe existir por obligación si es que algún día queremos ser libres la diferencia que tiene que existir entre nuestro nivel de ingresos y nuestro nivel de gastos este método creo que será fantástico así que presta mucha atención a la siguiente historia según Fumiko Shiba autora del libro kakebo que en español significa cuentas del hogar kakebo o mejor dicho kakeibo ha sido una tradición japonesa por más de un siglo que se comenzó a popularizar a partir del año 1994 como una forma para que las amas de casa gestionaran los presupuestos esta herramienta era considerada como liberadora para las mujeres ya que les daba el control de todas las decisiones financieras del hogar durante el siglo 20 el gobierno japonés promovió activamente kakeibo para de esta forma competir con las economías occidentales japón confiaba en la autosuficiencia de los hogares y kakeibo era la herramienta crucial y principal que facilitaba acumular ahorros personales a pesar de los bajos ingresos de la población recordemos que a principios del siglo 20 japón no era un imperio japón era una economía pobre entonces aquí comenzamos a derribar paradigmas y comenzamos a descifrar como fue el comienzo de todo en japón hoy kakeibo continúa siendo extremadamente popular en japón como una metodología probada de ahorro eficiente y si bien existen variaciones para esta herramienta todas tienen en común que son una forma de rastrear ingresos y de registrar los gastos por lo tanto es una forma de auto imponerse disciplina contable diferente a occidente japonés una sociedad que se ha manejado históricamente con dinero en efectivo y donde las tarjetas de crédito no se utilizan de manera masiva muchas personas en japón utilizan kakeibo para asignar montos para cada categoría de gastos escucha bien por favor lo que estamos comentando el kakeibo se utiliza para asignar montos cantidades para cada categoría de gastos y de esta forma literalmente dividir el efectivo en pequeños sobres a través de los cuales es más fácil mantenerse dentro de los límites financieros generalmente cuando hablamos de ahorro el énfasis está en lo que no podemos gastar o en lo que no deberíamos gastar esto convierte al ahorro en un trabajo rutinario y además tedioso lo cual no nos permite hacer de esto un cambio de vida a largo plazo la clave del ahorro según kakeibo es comenzar pensando en términos de gastar dinero pero gastándolo bien esto es muy importante para cambiar el foco y para cambiar las sensaciones las emociones que la disciplina del ahorro puede producir en nuestro interior dividir tus gastos en necesidades versus deseos es fundamental por ejemplo alimentarse es una necesidad para el ser humano pero alimentarse en un restaurante costoso es simplemente un deseo ya que podrías elegir uno más barato o incluso cocinar en tu casa esa es una de las grandes diferencias no sé si lo estás pillando por lo tanto siempre tienes que chequear en qué proporción tus gastos se basan en necesidades y de esta forma podrás identificar las categorías en las que estás gastando de más por lo tanto en las que estás gastando simplemente en deseos kakeibo por lo tanto se basa en cuatro preguntas clave que siempre tienes que hacerte cada mes la primera pregunta va en el siguiente sentido ¿cuánto dinero tienes disponible? esto se calcula restando tus costos fijos de tu ingreso mensual costos fijos son el alquiler, la factura de la luz, del agua, gastos de transporte, etc. la segunda pregunta tiene que ser en el siguiente sentido ¿cuánto dinero quieres ahorrar? debes ponerte un objetivo y hacer un seguimiento semanal del límite de gastos para poder llegar al objetivo mensual vuelvo a repetir la pregunta ¿cuánto dinero quieres ahorrar? la tercera pregunta es la siguiente ¿cuánto dinero estás gastando? puedes anotar en un cuaderno o en alguna herramienta digital de manejo de finanzas personales tus gastos totales diarios y además anotar a cuál categoría pertenece alimentación, entretenimiento, viajes, salud, educación, etc. la cuarta pregunta tiene que ser la siguiente ¿cómo puedes mejorar? reflexiona acerca de tu progreso al final de cada semana y de cada mes para observar si definitivamente estás encaminado hacia tus objetivos de ahorro debes pensar qué es lo que puedes cambiar pero también qué es lo que no debes gastar o gastar de manera diferente el próximo mes lo interesante de la metodología kakeibo o más bien de la filosofía de ahorro kakeibo es que está gestada dentro de un ciclo que podríamos pensarlo de la siguiente manera y comienza de la siguiente forma primero ¿cuánto dinero tengo disponible? segundo ¿cuánto dinero quiero ahorrar? te estás poniendo objetivos tercero ¿cuánto estoy gastando? te estás auto imponiendo límites y además estás siendo consciente de en qué te lo estás gastando y cuarto ¿cómo puedo mejorar? lógico, anotando cada uno de estos ítems tienes la oportunidad de verificar dónde te estás equivocando recuerda que los barcos se hunden no porque en ellos se abre un gran hueco sino porque en ellos ocurre una pequeña filtración si una pequeña filtración de agua es capaz de hundir un trasatlántico una pequeña fuga de tu dinero puede hundir tus finanzas personales debes tener en cuenta el ciclo que acabo de comentar en donde no solamente primero te tienes que fijar la prioridad del ahorro sino que al final debes identificar las oportunidades de mejora estoy completamente seguro que para la mayoría de ustedes el método kakeibo parece algo muy simple o incluso de sentido común sin embargo cuando lo aplicas entiendes mucho de la disciplina que tienen los japoneses porque es metódico y es secuencial ahora mismo Japón es una superpotencia mundial pero hace apenas 120 años era un pobre país ubicado al lado de China y sobre el Pacífico era un país donde no había absolutamente nada y mucho menos recursos naturales el único recurso natural importante que tenía Japón y que tiene aún no hoy en día era su capital humano y por lo tanto esto que es el ahorro si pudo ser la base del crecimiento la base de la construcción de capital y la base para convertirse en una superpotencia mundial si esto fue el origen del milagro japonés estoy completamente seguro que esta metodología por simple y sencilla que nos pueda parecer puede convertirse si nosotros lo queremos en el origen de nuestro propio milagro sobre nuestras finanzas personales y sobre todo aquello que nosotros podríamos lograr si aprendemos a administrar nuestro dinero y por supuesto si en el camino aprendemos a hacer que nuestro dinero trabaje mucho más duro de lo que trabajamos nosotros antes de despedirme permítanme recordarles lo siguiente el próximo miércoles 4 de diciembre tendremos nuestro primer seminario online y en vivo con los secretos para multiplicar tu dinero durante el año 2020 en el cual explicaré con lujo de detalles como cualquiera de nosotros puede convertir su ingreso anual en un ingreso mensual y lo explicaré a través de mi propia experiencia paso por paso para que cualquiera lo pueda aplicar a su propia vida esto no te lo debes perder tendremos promoción de preventa hasta el próximo 10 de noviembre te dejo un link debajo de este video con todos los detalles ahora si me despido recuerda que si este video te aporta valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube, facebook, instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides hacer dos cosas la primera de ellas suscribirte a él la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con la economía con los negocios o con el emprendimiento de los cuales te gustaría que habláramos por favor escríbelos debajo en los comentarios leo todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo en Experium Markets hasta pronto y nos vemos en el próximo capítulo